Aunque muchas personas desconocen que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y que esta conmemoración tiene su origen en la lucha laboral de unas obreras textiles que fueron cruelmente masacradas por defender sus derechos, lo que la población sí tiene bien claro es que la violencia en contra de las mujeres va a la alza. ¿Qué opina de que actualmente se recrudece la violencia contra las mujeres? Efectivamente se ha recrudecido, no sé por qué haya tanta violencia contra la mujer, pues una mala cultura. ¿Hay más violencia actualmente contra las mujeres o hay menos? Ah no, hay más, hay más, no sé por qué pero hay más. ¿Cómo ve la situación actual? ¿Hay más violencia contra las mujeres o menos violencia? Yo creo que hay más violencia. ¿A qué lo atribuye? No, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Será que falta educación o...? A lo mejor más, más educación de violencia pues hacia la mujer. ¿Usted sabe cuándo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? No me acuerdo. ¿Es el próximo 8 de marzo? El 8. Sí, el 8. ¿Sabe por qué se conmemora? No, pues en realidad no sé, digo, es una situación natural, ¿no? Pero alguien inventó ese día y ya no lo pusieron. Oiga, ¿y usted qué opina? ¿Ahorita hay más violencia contra las mujeres o menos en los tiempos actuales? Bueno, es que uno no lleva el parámetro, pero yo pienso que sí, porque la población va aumentando, las consecuencias van surgiendo y hay muchos problemas. ¿Actualmente hay más violencia o menos en contra de la mujer? Más. Sí, tristemente creo que en lugar de ir para adelante vamos hacia otra vez de regreso. Sí, se ve ahorita como que se ve mucha violencia en contra de la mujer. Todos los días lo ves tú por aquí en todas las partes que sí se ve como que un poquito más violencia en contra de... ¿Y a qué lo atribuye? ¿Por qué estará pasando esto? Y pues eso sí no, la mera verdad, sí no, no sabría si le bien por qué. ¿Será, tendrá que ver la educación, la inseguridad? Sí, me imagino que es la inseguridad ahorita más que nada, lo que está pasando ahorita. ¿Usted cree que hay más violencia ahorita en contra de las mujeres o menos? Pues siempre ha habido violencia, siento que ahora más por los... Que hay más medios de información, se entera mal. ¿Y por qué se la...? ¿A qué lo atribuye? Falta de educación hacia los hombres. Pues con tanta inseguridad que ya no puede uno ni traer la bolsa o dejar la bolsa abajo porque siente uno que se la roban. Bueno, eso pues yo como mujer. Sí, 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 claro, sí. Esa es uno como más vulnerable, ¿verdad? En este tiempo, sí es cierto. Pues es que lo que pasa es que ya se está perdiendo todos los valores y el respeto a uno mismo. ¿Verdad? O sea, si no se respeta a uno mismo, pues en realidad pues nadie lo va a hacer. Y pues todo está en los principios que te dan en casa y sobre todo pues en cómo te comportas. Con imágenes y edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Grecia Ponce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!